En otoño de 2021 se estrenará la nueva secuela de una de las series dramáticas más populares y premiadas de la pequeña pantalla, CSI Las Vegas. Parecía una utopía que la serie fuera rescatada después de que su último estreno fuera en septiembre de 2015, pero la CBS ha querido rescatarla y reponerla con algunos de sus personajes más icónicos a lo largo de sus 15 temporadas, Sarah Seidel, David Hodges o Gil Grissom. Pero parece que la grabación de la serie está sufriendo retrasos ahora mismo y los actores están sufriendo largas jornadas de trabajo para poder acabar de filmar la temporada cuanto antes y poder llegar al estreno en el plazo fijado. Pero esto no ha sido beneficioso del todo, y es que el actor que interpreta a Gil Grissom, William Peterson, ha tenido que ser llevado de urgencias al hospital debido al agotamiento de estar tantas horas trabajando. El actor empezó encontrándose mal, sin saber muy bien a qué se debía. Así que el rodaje se paró y William Peterson, como medida de prevención, se dirigió al hospital donde fue atendido por los médicos que allí estaban. Poco después pudo salir por su propio pie y regresó a su casa donde continúa su recuperación hasta que vuelva a grabar en pocos días. No es la primera vez que William Peterson tiene problemas de este tipo. Cuando la serie estaba en alza a nivel internacional, la presencia del veterano actor fue decayendo. Desafortunadamente, tenía problemas de corazón por lo que su papel en la serie se vio reducida hasta que desapareció por completo en la novena temporada. De todas maneras, el actor, gracias a Grissom, fue nominado en tres ocasiones a los premios Emmy. El nuevo CSI Kelly Call, presidente del área de entretenimiento de la CBS ha dicho, «Lo mejor de lo antiguo se encuentra con lo mejor de lo nuevo». La serie en sí, sin embargo, no cambiará mucho el formato que la hizo ser un éxito. Los diversos miembros del equipo, donde se incluyen nuevos personajes, formarán un equipo que tendrá que ir resolviendo los casos que se les presenten. ¡Gracias! 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 Gracias.